Ya se activaron las alertas en México y es que mi querida familia, Estados Unidos nos está amenazando. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy, mi querida familia, y es que Estados Unidos está mandando este mensaje advirtiendo al gobierno de México queriendo ponerle el pie al presidente López Obrador. Vamos comenzando con la información y es que mi querida familia, recordemos que hace unos cuantos meses Vulcan Materials le pidió a Estados Unidos que proteja sus intereses ante el amago del presidente. En una misiva enviada a Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, Vulcan Materials reiteró que está abierta a entablar un diálogo con México para buscar una solución justa y equilibrada, pero que mantendrán el litigio internacional por el que reclaman a nuestro país un pago por 1.900 millones de dólares. Vulcan Materials solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México defender sus intereses ante la eventual expropiación anunciada por el presidente de los terrenos de la mina Calica Sactún que se extienden por alrededor de 2.400 hectáreas al sur de Playa del Carmen. Y bueno, después de que ellos dijeran, por favor, papá de Estados Unidos, ven a meter tus sucias y muy cochinas manos a México, pues esto es lo que está pasando, mi querida familia, que es lo que hoy nos está alarmando. Legisladores de Estados Unidos amaran con sanciones a Punta Venado. Legisladores republicanos y demócratas presentaron una iniciativa para sancionar a todos los buques que atranquen en Punta Venado. Esto es el puerto donde se saqueaban las piedras en Quintana Roo por la empresa Vulcan y que pretenden seguir explotando hasta el 2037. Y es que la iniciativa propone que todos los buques de carga que hagan escala en Puerto Venado, Quintana Roo, no podrán anclar en los puertos de los Estados Unidos. Esto es, como se indica, ni siquiera para reparaciones en caso de que se dirijan a Estados Unidos. Lo anterior en caso de que dicha zona sea expropiada por el gobierno mexicano. Por otra parte, Auguste, legislador por Texas, y uno de los promotores de esta iniciativa, afirma que se busca proteger los derechos de propiedad de la empresa estadounidense Vulcan. Y desde luego, su subsidiaria Calica, ante la idea presentada por el gobierno mexicano para que Puerto Venado se convierta en un área natural protegida. De acuerdo con este legislador, las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer ante acciones arbitrarias de los gobiernos. Asimismo, los congresistas de los Estados Unidos han enviado un par de cartas a Alicia Bárcena, nuestra canciller, para buscar una solución al conflicto. Como cabe destacar, en el 2023 el gobierno de México acusó a Vulcan y su concesionaria Calica de probables daños y deterioro al ecosistema de Punta Venado, donde se extraen miles de toneladas de piedra caliza. Por su parte, desde el 2018, la empresa de Estados Unidos reclama a México 1.529 millones de dólares ante el supuesto incumplimiento de una concesión. O sea, lo que aquí está pasando prácticamente es que Estados Unidos le está partiendo su madre a este ecosistema de Puerto Punta Venado que está en Quintana Roo, México. Y en el momento en el que el gobierno de México dice no, es que no tenemos por qué permitir que estén deteriorando de esta manera nuestro ecosistema, que estén destrozando de esta manera parte del territorio nacional, se tiene que negociar, se tiene que recuperar, porque este daño es irreparable, se tiene que frenar esta arbitrariedad por parte de esta empresa de Estados Unidos, es este momento en el que ellos se incomodan. Pero vamos prestando mucha atención porque el presidente ya había hablado, incluso mostrado videos en conferencia matutina, en donde se destaca esta sobredestrucción al medio ambiente en Quintana Roo provocado por Calica, es decir, por Vulcan Materials. Y que evidentemente, mi querida familia, pues México no se puede quedar con los brazos cruzados, no puede venir a destrozar nuestro territorio nacional y esperar que nosotros les estemos aplaudiendo o que les estemos festejando, o incluso pagando. Eso es una barbaridad, señor presidente, y le prometo que nosotros vamos a investigarlo y reportarlo si es el caso. Es como destruir el paraíso. Son dos mil hectáreas y tenemos una denuncia presentada. Y estamos seguros que muchos por esta denuncia que presentamos están ayudando a pseudoambientalistas vinculados con grupos de derecha o conservadores de México para ponernos en igualdad de circunstancias, nada más que no somos iguales. Bueno, señor presidente, el daño a los celotes. Pues ahí está, mi querida familia, esto que se comentó en conferencia matutina. Incluso el presidente anunció que estaba buscando un acuerdo con Vulcan Materials por esta disputa territorial. O sea, lo que quiere México es que no se siga destrozando nuestro territorio, es que no se sigan acabando estos ecosistemas. Durante su más reciente visita a Cancún, el presidente anunció un nuevo intento de negociación con la empresa Vulcan Materials para la posible compra de dos mil cuatrocientas hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen a través de su filial Calica. Esta medida implica la pausa en el proceso de declaración de área natural protegida para estas tierras anunciado como una forma de tener la actividad extractiva de la empresa. El presidente propuso pagar seis mil quinientos millones de pesos por estas tierras con el objetivo de resolver el litigio internacional entre Vulcan Materials y el gobierno mexicano que se lleva a cabo en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. López Obrador destacó la importancia de buscar acuerdos como lo logró recientemente con Ibertrola. y lo que les decía pues simple y sencillamente México no tiene por qué estar tolerando ni por qué estar solapando y estarles aplaudiendo como focas que estén destrozando nuestro territorio nacional, que estén destrozando, que estén sobreexplotando los recursos naturales de México. Chéquense nada más, el presidente afirma que antes de terminar su sexenio llegará a un acuerdo con Calica, de lo contrario advierte que tomará acciones legales si no acepta venderle 2.000 hectáreas que explota en Quintana Roo. Esto se tiene que detener y esto es lo que les está molestando a los Estados Unidos mi querida familia, pero ¿quiénes se creen que son para decir que si México recupera Punta, Venado y después un barco pasa y nomás se detiene tantito que entonces ya no va a ser bienvenido en Estados Unidos? ¿Cómo carajos quiere Estados Unidos decidir quién puede y quién no puede llegar a México? Pues qué fregado se cree. Vamos escuchando este mensaje del presidente López Obrador. Se mandó a hacer un avalúo y se les está proponiendo comprarles el terreno. son más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen y no pueden utilizar ese terreno que es selva. de la ciudad está en una de las zonas más bellas, el mar Caribe, una zona turística completamente. Ellos tienen ahí un banco de grava y se llevan el material a Estados Unidos para usarlos en la construcción de calles, carreteras. Desde Playa del Carmen, desde la Ribera Maya se llevan en barco ese material y están utilizando o utilizaban porque se les clausuró dinamita para extraer estos materiales de construcción. es una destrucción completa. Ellos sí están desforestando, ellos sí están destruyendo la... Sí, y se les está haciendo la propuesta de que se les compra del terreno, pero están aferrados y están haciendo lo que llaman lobby, gestiones, trámites en el Congreso de Estados Unidos para que no actuemos y que ellos sigan destruyendo nuestro territorio. Hemos estado buscando el acuerdo, ojalá y entren en razón y se acepte de que se les compra el terreno, pero que además ese terreno lo vamos a convertir en área natural protegida. no va a ser para negocio particular, sino es para proteger el medio ambiente. Pues ahí está mi querida familia, ese mensaje por parte del presidente López Obrador. Mientras tanto, pues las tensiones siguen aumentando entre ambos países, porque México no se va a dejar. Llegamos al final de nuestro video, muchísimas gracias por acompañarnos, yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.